¡Suscríbete al canal! Es un juego también muy conocido que lo habrás hecho alguna vez, lo habrás jugado de pequeño Así que para hoy te traje este desafío para que podamos estar a través del juego aprendiendo sobre nuestro folclore ¿Sí? Bueno, mira, esto es así, el juego se llama Veo, Veo, así es Veo, Veo Entonces fíjate, yo te voy a mostrar una imagen ahora Ahí está Y vamos a empezar con el juego ¿Sí, señor director? Ya estamos listos Muchas gracias Yo voy a ser el que ve las cosas, ¿sí? Así que yo voy a estar viendo algo y te voy a dar El señor director te va a ir dando pistas para que vos puedas ir adivinando Vaya, el momento donde te voy a decir, bueno, basta, ya vamos a atacar A ver si acertaste qué es lo que estoy viendo Qué es lo que estoy viendo Ahí está Bueno, listo, comencemos entonces ¿Te acuerdas cómo dice el juego? El juego dice Veo, Veo ¿Qué ves? Una cosa ¿Qué cosa? Maravillosa ¿Y de qué color? ¿De qué color? Sí, si no te digo color va a ser Va a ser como medio complicado, ¿no? Bueno, es blanco, de color blanco Sí, 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 de color blanco Bueno, Decimemaro, ¿es algo grande o pequeño? Sí No, no Es chiquita, sí, sí, sí Es chiquita, no es grande La imagen no es grande Así que no busques nada grande en blanco en la imagen Porque no digas la luz Ah, ok, ok, perfecto Así que no es ¿Qué otra pregunta? Bien, sigamos Decinos ¿Se encuentra arriba o abajo? Está arriba de la carreta Ah, perfecto Abajo de la carreta no lo ves Ok, ok No está abajo La carreta está arriba de la carreta Sí, está arriba de la carreta Eh, ¿qué más? Dale, preguntando otra cosa Sí, te voy dando pistas Bien Y lo sigo viendo ahí ¿Este objeto se encuentra cerca o lejos del paisano? Está cerca Pará Está cerca del paisano Está cerca del gaucho Cerquita Ah, muy bien, muy bien Sigamos Bueno, te doy otra pista más O sea, te doy yo otra pista para que vos sepas Está cerca del gaucho Y Y Pará Si te digo esta pista la vas a adivinar Pará Está cerca del gaucho Y Eh Necesitamos Dos Siempre se necesitan dos Ah, ok O sea que Sería el par Sí, es algo que se usa Yo no te puedo dar más pistas, señor director Más pistas no Sí, es algo que se usa Eh, es de color blanco Se necesitan dos Sí, porque si usas uno Eh, nada Va a quedar incompleto el tema Necesitas dos La última La última pista y vemos Cuál es el misterio Porque si no Vamos a estar acá hasta Hasta diciembre, más o menos Última pregunta Que respondo, señor director A ver Fíjense bien lo que me va a decir, eh Bueno, entonces Hagamos la última pregunta, Maro ¿Es algo que se puede ver En el cuerpo del paisano? ¿Como en la cabeza? Pará No, no es algo que se usa en la cabeza Sería raro ver en la cabeza Pero sí Se puede ver en los En los pies Ya está Ya, ya, ya se lo dije No, no vale así, señor director Porque ya le estoy diciendo realmente Que Igual es el cabal Era el misterio que veía Ya está Ya la adivinó Ya habrán adivinado Bueno, le digo La que adivines ¿Listo? Bueno, tal Vamos a ver entonces ¿Cuál era la respuesta correcta De lo que estaba viendo En esta imagen? ¿Se lo digo? A la una A las dos A las tres Ahí está Eran las alpargatas Mira, ahí está Por ahí, por ahí 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 Eran las alpargatas Así que Si lo adivinaste Punto para vos Y si no lo adivinaste No importa Porque miralo de vuelta Y ya se de cuenta Que no sabías nada Bueno, vamos con la imagen Número dos Para, cámbiame Ahí está Perfecto Continuamos con la imagen Número dos A ver, déjame ver Listo Ya lo vi, señor director Así que prepárense Porque A ver Esta vez va a ser Un poquito más difícil Vamos a subir un poco La puesta Así que dale Empecemos Veo, veo ¿Qué ves? Una cosa ¿Qué cosa? Sí, sí, maravillosa Maravillosa ¿De qué color? Podría decirse Que es de color Gris Sí, de color gris Bien, muy bien Sigamos entonces Es así De color gris ¿Es un objeto de tamaño grande? No No es grande No es grande Hay de varios tamaños Pero no es grande La imagen no aparece grande ¿Sí? Ah, ok Bueno, entonces ¿Esto se come? No, no, no No se come No, no, porque si llegas a comer esto Te va a caer mal Así que yo que vos no No lo comas ¿Qué otra pregunta? Bueno, bueno, sigamos ¿Es un objeto que se usa? Sí, es un objeto que se usa Sí, sí Se usa Bueno, te digo Les digo para qué se usa No, no, si les digo para qué se usa Van a darse cuenta No, se usa Sí, se usa El gaucho lo usa mucho En la pulpería Que ustedes están viendo atrás Sí Acá El gaucho No lo está usando ¿Qué? ¿Cómo? No lo está usando O sea, decidite ¿Se usa o no se usa? Sí se usa Pero en este momento Bueno, entonces ¿En qué momento Lo usa el gaucho? Pará Pausa 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 ahí Porque depende de lo que te diga Te vas a dar cuenta O no En las batallas Bueno, como así como fuerte En las batallas No, pero en alguna Que otra pelea El gaucho ha usado Lo ha usado a este elemento Sí, sí, sí Lo ha usado también A la hora del almuerzo A la hora de la cena No, ok, ok, ok Ahora está más claro Perfecto ¿Lo podemos encontrar en casa? Tranquilamente Es algo que se puede encontrar En casa Sí, es algo que se puede encontrar en casa Yo acá en casa tengo uno Que era de mi abuelo Que me lo regaló Así que lo puedo encontrar Hay de distintos modelos Digamos Sí, se puede conseguir En casa también Es un accesorio Muy, 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 muy Típico del gaucho Muy típico Así que Pensá, listo Se acabó el tiempo Así que Se acabó el tiempo Si no hay otra Basta de preguntas Vamos a ver Entonces ¿Cuál era este objeto Que vi en la imagen? A la una A la dos Perfecto Veamos entonces ¿Qué es? Cuando te digo ¿Cuál era? Era el capón Era el capón El cuchillo El cuchillo que está Fíjate En el costadito En la imagen Ahí en un costadito De aquel lado ¿Ves? A la altura de la cintura Que apenas se asoma ¿Sí? Ese era el objeto Que estaba viendo Vamos con La última imagen ¿Sí? Porque si no se va a hacer Recontrarre largo Vamos a ver La última imagen También me da Listo Ya está Ya sé Qué objeto acabo de ver Pero pará Porque si llegas a adivinar Este objeto Sos un genio Genio Impresionantemente genio ¿Sí? ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque este es más difícil Bueno, vamos a ver Preparado Listo ya Veo, veo ¿Y qué ves? ¿Qué cosa? Maravillosa Y decime de qué color Bueno igual Como que muchos colores No hay en la imagen Pero bueno Es un color Sí, es verdad Pero bueno Gris Plateado Gris plateado Ok, ok De color gris Empezamos con la pregunta Señor director Mira que Esta es difícil Esta es difícil Así que Fíjense A ver si adivinan Qué es lo que estoy viendo Bueno, preguntas entonces Bueno, decime ¿Es algo que se usa? Es algo que se usa Sí, es algo que se usa Exactamente ¿Y se usa para comer? No, no se usa para comer No, no, no Ok, perfecto Y decime Maro ¿Es un accesorio Que se usa el gaucho? Ojo con las preguntas Porque estás como Bueno, es una pequeña ayudita Es un accesorio Sí, es un accesorio No es una prenda de vestir Pero sí es un accesorio Bien, perfecto ¿Podrías decir Para qué se utiliza? Sí Sí, sí Sí te puedo decir Para qué se utiliza No te voy a decir Dónde se utiliza Pero sí te voy a decir Para qué se utiliza Cuando el gaucho Está en el caballo Utiliza este objeto Para que el caballo reaccione Reaccione y Ah, ok, ok Igual no está muy claro todavía Pará, te doy otra pista yo ahora Para el zapateo Sí, para el zapateo Cuando el gaucho Realiza un malambo Este objeto hace que El sonido sea distinto Ah, ok, ok O sea que El sonido del zapateo Es diferente Cuando se usa este objeto Lo utiliza el gaucho Como accesorio Pará, te doy otra pista más Eh, de la cintura Para arriba No tiene chance De ser usado No se utiliza la cintura para arriba Pensalo de la cintura para abajo Ahí está Bueno, listo Vamos con la última pista Señor director Última pregunta Y piensa en lo que me va a preguntar Ok, ok Entonces si nos maros Se usan los pies Fue como muy directa esa pregunta Pero bueno, sí, es verdad Se utilizan los pies Así que no te voy a decir más nada Ya que hay un montón de pistas Ya el señor director Te ayudó muchísimo Yo también traté de ayudarte Así que fíjate ¿Qué es lo que estoy viendo? ¿Cómo es el nombre? Sí, van los pies Sí, es verdad Van los pies Así que fíjate ¿Cómo se llama eso? A la una A las dos Y a las tres Lo que estaba viendo eran Escuelas Exactamente Las escuelas Si no conocías lo que eran las escuelas Lo acabas de conocer Y también ahora sabes Para qué se utiliza Así que punto Para vos de todas maneras Ahora sí Bueno, para pausa Corre Bueno, ahora sí Espero que te haya gustado el video De hoy la idea De poder divertirnos Poder estar aprendiendo Sobre nuestras costumbres A través del juego De eso se trata De eso trata El canal de Marofford Poder aprender de una manera lúdica Y seguir trabajando Con nuestras costumbres y tradiciones Así que bueno Pausa Nos vemos dentro de siete días O capaz que antes No lo sé Así que yo te mando un saldo grande Te tengo un saldo grande Y nos vamos a encontrar Quien sabe cuándo Con un nuevo tips O una nueva actividad Para trabajar desde el aula O desde casa Te dejo un saldo grande Y será hasta la próxima Chau chau Hola, ¿cómo estás? Te invito a que te suscribas Al canal ¿Cómo encontrarnos en YouTube? Así, escribiendo Marofford Lo que tenés que hacer Es suscribirte ¿Cómo? Mira Facilísimo Tenés que agarrar Y darnos un Click En suscribirse Y ya está Para, para Te lo explico de otra manera Mejor así Danos un like Suscribirte Y activar la campanita Para que te lleguen las notificaciones Cada vez que suba un video Y así está ¿Listo? ¿Viste qué fácil? Dale Súmate 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 Súmate